¡Hey! Muy buenas a todos, ¿cómo están? Espero que estén bastante, bastante bien, porque yo estoy muy contento de estar de vuelta en un video más y estamos de regreso con Pokémon Esmeralda, que la verdad me está encantando esta serie porque, bueno, es una de las series que más ha durado, de hecho es la primera serie oficial que tengo, se podría decir, y la verdad me está encantando porque está avanzando bastante, bastante bien. Y bueno, pues tenía que comentarles algo y es que saben ustedes que la estrategia que tengo es que cada 5 capítulos saco a un Pokémon con trucos, pero esto ya no va a ser así porque creo que ya no es necesario, la verdad estoy muy contento con el equipo que tengo y como para cambiarlo o cambiar a Jhin, pues la verdad no, prefiero dejarlo así porque siento que está bastante completo, me gusta bastante y así lo voy a dejar, ya no voy a hacer ningún cambio. Y así, así, y ya a lo mejor y me encuentro a un Pokémon que me guste más y a lo mejor lo cambio, pero va a ser bastante difícil, sin embargo, pues lo voy a mantener así, ¿ok? Vamos a hablar con este señor porque me dice algo muy interesante y dice, anda Cruz, te veo muy en forma, me parece genial, jajaja, vale, vale, está decidido, necesito que hagas un favor, lo siento, lo siento es que a veces leo bastante mal. Dice, en Ciudad Malvadona hay una zona subterránea llamada Malvalanova, ok, necesito que vayas allí y apagues el generador, el generador ha estado funcionando de cualquier manera, no es seguro, toma esta, toma, esta es la llave para entrar a Malvabona, la verdad no sé si se dice así, pero bueno. Puso ok, muy bien, no te preocupes, no creo que te suponga ningún problema, la entrada de Malvanova está cerca, solo hay que ir a la ruta 110 y así era un poco de surf, pues eso es, cuento contigo, jajaja. Ok, en vez de que vayas tú, me mandas a mí que tengo como 10 años, vamos por aquí, bueno, tengo como 10 años en el juego, obviamente yo no tengo como 10 años. Ok, se supone que es por la ruta 10, no recuerdo qué ruta es esta, en serio, ok, ¿dónde estamos? ¿dónde estamos? quiero saber dónde estamos, ruta 10. Ok, se supone que es por aquí, ¿no? Vamos a darle a hacer surf, perfecto, y creo que es por aquí, no, sí, sí, es por aquí, es aquí en esta parte, ok. Me acordé más o menos entonces, pues por eso, si la puerta está cerrada, ¿usa la llave del sótano? Sí, quiero usar la llave del sótano porque la verdad me la acaban de dar y lo tengo que hacer a fuerza. Ok, tengo que, bueno, tengo que abrir, se supone, varias puertas, entonces vamos a abrir esta, se supone, ok. Ok, salen, este, Pokémon aquí, salen tipo eléctrico, no me gustan los tipo eléctrico porque no me gustan, nunca me han gustado porque te paralizan y te hacen cosas feas, no me gusta. Es más rápido, pero yo le gano, yo le gano, es más rápido, pero yo le gano. Ok, pero de todos modos me hizo bastante, bastante daño, ok, no, es que son muchos, de hecho, creo que, creo que compré repelentes, así que los voy a utilizar ahora. Ok, vamos a pelear contra él, también necesito ganar un poco de experiencia, eso sí es cierto, así que mejor voy a empezar a levelear, pero no sé si ahorita ya con estos. Es que, les digo que en verdad son muchísimos y no me agrada bastante la idea de estar peleando y peleando. Ok, vamos a ganar, chirrido, me va a confundir, no, no me confunde, pensé que me confundía, nada más me baja la defensa, pero bueno. Yo creo que sí voy a utilizar los, el repelente porque, a ver, no me gusta estar peleando y peleando contra todos. Vamos, super repelente, perfecto, usamos, perfecto, ok. Lo que tenemos que hacer, no recuerdo qué era, aquí se cierra la parte verde, ¿en serio? No, no, creo que no tenía que cerrar esa parte, a ver, vamos a ir otra vez aquí. Ah, no, 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 creo que sí está bien, no, no está bien, no, no está bien, ok. Ok, vamos por aquí, eso se cierra, entonces no tenemos que tocar ese botón, nos tenemos que ir hasta acá, perfecto. Y luego, recoger esa Pokeball. Una cuerda huida para salir, está perfecto. Vamos a ir por dónde, aquí hay una Pokeball, Ultra Ball, perfecto. Una Ultra Ball y vamos por aquí ahora. No sé por dónde estoy yendo, la verdad, el repelente ha dejado de funcionar, vamos a utilizar otro. Nada más tengo super repelente. No me gusta bastante la idea de que nada más tenga 7, porque en un momento yo llegué a decir que no lo necesitaba, pero ahora me doy cuenta que sí. Ok, supongo que tengo que ir por arriba porque por abajo no había nada. Aquí me abren esta parte, pero primero voy a... Es un Pokémon, es un Pokémon, había un Pokémon, pero no me importa. A ver, soy bastante más fuerte que él, así que no hay ningún problema. Me hace chirrido, me baja la defensa. Si me hace un buen ataque... De hecho, estas... No, me va... Bueno, no, no, yo pensé que me iba a paralizar, pero no. De hecho, estas bolas son bastante frecuente que... Que este... Que te terminen molestando. Y como pues... No sé, se autodestruyen y te pueden matar a ti también. Entonces, eso es un gran problema. Vamos a ver, vamos a utilizar este antiparálisis. Perfecto. Y aquí es un Pokémon, no me lo puedo creer. A ver... Se supone que si hay un Pokémon en una Pokébola es porque está atrapado, pero se supone que también se puede atrapar, así que... Pero de todos modos no lo quiero, no lo quiero, en verdad. Placaje, muy bien. Crítico, no me importa. Otra vez, perfecto. Creo que ahora sube de nivel el Combustken. Perfecto. Nivel 35. Nada más le falta un nivel para que evolucione a Blaziken. Que la verdad, quiero que evolucione. Tengo aquí por aquí. No sé si hay algo. No, no hay nada. Aquí hay una puerta verde, pero supongo... Bueno, sí, creo que voy bien. Esa parte no quiero. Es que son muchísimos los Pokémon que salen. Y bueno, vamos, vamos a proseguir. Tengo que cambiar a Combustken porque me va a hacer... Me van a hacer mucho daño. Chispa, me baja la defensa y luego utiliza Chispa, que la verdad es bastante eficaz. Ya miren cómo me tiene. Ok, vamos a intentar curarnos a Combustken porque quiero seguir peleando con él. Ya después que evolucione, pues ya utilizaré a DJ Mario. Ok, muy bien. Vamos a ver. ¿En serio no? ¿Super poción? O sea, compré un montón de super pociones. Así que no hay ningún problema. Perfecto. Además que las tengo que utilizar porque si no, me pueden matar y no quiero eso. Cura total. Perfecto. Apretamos este botón. Y... No, tenía que apretar este botón. Perfecto. Y tengo que ir por aquí. Que me dejen pasar, por favor. Y aquí está. El repelente ha dejado de hacer efecto, pero vamos a utilizar otro. Precisión, cuerda oída, ¿no? Cuchara Thor, ¿qué dice? Al llevarla fortalece los ataques de tipo psíquico. Ok, ¿puedo usarla? No, 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 no. Se la puedo dar. No, a ver. Se la puedo dar a... A... A Wherever. Perfecto. Que tiene confusión, pero tampoco es muy fuerte, que digamos. Ahí voy a utilizar el... ¿Cómo se llama? El super repelente. Ok, vamos a utilizarlo. Perfecto. Y... Ya vamos por aquí. Vamos a ver que... A ver. Aquí que hay. Piedra Trueno. Con esto puedo hacer evolucionar a mi Pokémon. A... Andrés Navi. Yo creo que la voy a utilizar porque hasta que evolucione va a ser bastante pesado. Entonces vamos a evolucionarlo ya. Piedra Trueno. Usar. Y... Ah, no. No se puede. Ay, yo estaba tan emocionado de que iba a poder. Creo que solamente se puede con un Eevee. Ok, dice Cruz pulsó el interruptor click. Ok. Parece que el generador se ha apagado. Ok. Y eso es lo único que tenía que hacer, ¿no? Entonces ya me regreso. Bueno, voy a utilizar la cuerda huida. Mochila. Que supongo que está por aquí. Protección. Despertar. ¿Dónde está la cuerda huida? ¿En serio? No la encuentro. Piedra eterna. Cuerda. Cuerda huida. Ok. Tengo seis cuerda huidas. Así que no hay ningún problema. Y ya salimos. Perfecto. De hecho, aquí en el agua también salen Pokémon salvajes. Así que tengo que tener bastante cuidado. Vámonos rápido. Ok. Vamos por aquí. Y vamos a hablar con el señor. Creo que me da un ataque bastante, bastante fuerte y bastante bueno. Así que vamos a hablar con él. Dice. ¡Jua, jua, jua! Lo sabía Cruz. Sabía que no me equivocaba contigo. Y quiero agradecértelo. Toma la MT que contiene rayo. Te la has ganado. Obtuvo MT 24. Perfecto. Creo que para Andrés Navi va a ser bastante bueno. De hecho, él es, creo, el líder del gimnasio. Así que me dio una MT igual. Así que la voy a utilizar para Andrés Navi. Dice. Me alegra mucho ver cómo los jóvenes van avanzando hasta la cumbre. Ok. Muy, muy, muy buena frase, la verdad. Ok. Vamos a ver. Tengo aquí, se supone que, eh, una que es de tipo rayo. Ok, rayo. 95. Me gusta. Me gusta, me gusta. Ok. Vamos a utilizarlo para Andrés Navi. Perfecto. Sikker puede. Pero, bueno. Tengo malicioso y aullido onda trueno que paraliza. Está bastante bien porque no tenía ningún ataque con él. Así que, puff. Ok. Él lo aprendió. Muy bien. Yo creo que le enseñé la MT que me dio él a Sikker. Así que no lo voy a utilizar entonces. No voy a poder. Imagen de un secreto. No hay nada, no hay nada. Ok. Entonces ya vámonos directamente hacia la otra ruta. Aquí hay una pelea doble. Así que vamos a ver qué Pokémon tenemos para pelear. Digey, Mario y Combus. Ken está bastante bien. Dos, eh, dos estilos bastante diferentes. Así que vamos allá. Vamos allá. No hay ningún problema. Yo creo que va a estar bastante fácil. Roselia y Zigzagoon. Roselia me gusta bastante porque da bastante. Ya dije mucho, bastante. Pero, a ver. Me gusta mucho porque da bastante experiencia. Pistola agua para Zigzagoon. Y, ok. Muy bien. Muerte. Perfecto. Ok. Digey, Mario sin el cual. Fulagor. Tiene que subir a nivel 27. Obviamente. Cara susto. No sé qué hace. Creo baja la defensa. Asusta al enemigo para... No. Para bajar velocidad. Pero tengo furia, asco, es gruñido y arañazo. Gruñido. Reduce el ataque. No. ¿Saben qué? No. No quiero aprender cada susto, la verdad. Ok. Es Romish. Pistola de agua para Zigzagoon. Y se mueve. Perfecto. Se muere. Bastante bien. DJ Mario. Fulagor sube. No, no. Sube de nivel. Ok. Tengo Electrike. Electrike puede ser bastante fuerte contra DJ Mario. Así que hay que tener bastante cuidado. Vamos primero a matar a este Electrike. Mordisco. ¿No? Surt para... Surt. Ataca a los dos. Así que no hay ningún problema. Muérete. Perfecto. Se muere Electrike. Y yo creo que con Surf se muere Romish. Espero que sí. Ok. Vamos. Como les digo, he estado aprendiendo bastante, pues, esto de Pokémon. Me gusta. Creo que Aaron es bastante débil ante DJ Mario. Ojalá que no me duerma Romish porque Romish es bastante de eso, ¿no? Como que siempre anda durmiendo toda la gente, ¿ok? Ok. Ah, bueno. Ya matamos a Romish con Asquad porque es bastante eficaz y terminamos con esta pelea. Ok. Fulagor sube. No, sube de nivel. Bueno, no. Todavía falta otro. Roselia. Ok. Bueno, con un Asquad. Bueno, creo que con Surf puedo matarlo. No. No es muy eficaz. Ok. Vamos a hacer Asquad y se muere. Luchar, Surf de nuevo, pero no importa. Ya. Ya la matamos. Eh, perfecto. Ok. Mira tú. Perdón. No me importa. 1500. Muy bien. Muy bien. Me dan bastante dinero. De hecho, yo siempre me he preguntado eso. ¿Por qué te dan dinero? O sea, yo si me encuentro un enemigo y quiere pelear contra mí, sinceramente no le daría dinero si me gana. Ok. Muy bien. Ya curamos a mis Pokémon. Y vamos por aquí. De hecho, no tenía la necesidad de curar a nadie, pero es que lo que pasa es que ya no tenía PP de varios ataques. Y pues vamos a proseguir. Te voy a hacer mover los pies a mi ritmo. Ok. Este se parece bastante al de la sexta generación. Sí, creo que sí. El que baila. Bueno, no se parece obviamente, pero bueno. Bueno, el hecho de que baile para pelear, pues es muy característico de ese personaje. Ok. Me quieres gemer quién había dicho. No recuerdo, pero Wismur. Bueno, Wismur creo que lo mato. Vamos a utilizar, bueno, Ascuas. ¿Por qué no? Ok. Ya quiero que Combos que me aprenda ataques de tipo fuego mejores. Porque la verdad no me gustan tanto sus ataques. Nada más tiene Ascuas que me gusta y... Bueno, las demás sí son bastante eficaces. Pero no sé. No me llama mucho la atención. Ok. Vamos a ver contra quién. Bueno, ya sabemos contra quién. Nos va a tocar pelear. Pero vamos a ver qué. Tengo un Tentacul. Un Tentacul. En este juego casi no me gustan los de tipo agua. No sé por qué. Doble patada. Perfecto. Lo matamos con un golpe. Con una sola patada lo matamos. Así que no hay ningún problema. Fue la Gorsese ganó 180. Y pues así. Así quedó la cosa, ¿no? Ganamos bastante dinero y proseguimos. El agua tiene buena pinta. ¿Quieres hacer surf? Por supuesto que quiero hacer surf. Ok. Yo estoy yendo bastante rápido, creo. Ok. Vamos por aquí. Vamos a hablar con esta persona. Creo que me da una caña buena. Es genial, ¿no? Sí. Ok. Pensamos lo mismo. Pues toma, la caña buena. Perfecto. Me da la caña buena. Que la verdad solamente tengo la caña vieja. Así que... Bueno. Prueba tu suerte pescando cada vez que veas un poco de agua. Ok. Puedo probarlo. Pero es que tampoco no hay Pokémon que me llame la atención de tipo agua. Eh, mira. Voy a grabar nuestro combate para la posteridad. Ok. Vamos a pelear contra estos reporteros. Estamos peleando contra mucha gente. Yo lo sé y tú lo sabes. Pero, pues, vamos avanzando. Y así puedo obtener más nivel para Combus Ken y para DJ Mario. Que quiero que suba de nivel Combus Ken. Ok. Ascuas para Magnamite. Que la verdad no me gusta mucho. Y surf para ambos. Ok. Dime que lo matas. Lo mata. Perfecto. Me va a dar bastante experiencia. Fallagor sube de nivel. No, sube de nivel. Eh, Lowdred no muere. Causa alboroto. No le hace nada a DJ Mario. Perfecto. Ascuas a Low... A Lowdred y Otravesar. Perfecto. Por favor, mátalo. Perfecto. Y va a sacar más Pokémon los demás. Fallagor no sube de nivel. En serio, está ganando mucha experiencia y no sube de nivel. Sí, lo he grabado todo. Está clarísimo. Que quién sabe qué. Ok, vamos. Me dan bastante dinero. Wow, tú sí que eres especial. Has mejorado mucho. Muchísimo desde nuestro último combate. De hecho, no peleamos contra ellos. Creo. Ok. Teníamos razón cuando dijimos que eras una estrella entrenador Pokémon. Bueno, ¿qué me dices? ¿Nos dejas hacerte una entrevista? ¿Te apetece? Gracias. Vale. Quiero que me resumas tus sentimientos con respecto a nuestro combate. Adelante. Adelante. Pues vamos a hablar con ustedes. Vamos a decir... Es que... No hay que decir facilísimo. Tenemos que decir facilísimo porque... Porque lo hicimos bastante rápido. Madre mía, tal vez. ¡Olé! ¡Olé! Vamos a ponerle... ¡Olé! Y vale. Perfecto. Ok, dice... Sí. Ha sabido sintetizarlo bien. Me da a mí que esto es material de primera para el programa de TV. Casi seguro que lo retransmitirán. No olvides mirar la tele alguna vez. Pues esto es todo. Hasta la próxima. Ok, vamos. Vamos a hablar con este hombre. Creo que también pelea con nosotros. Perfecto. Ok, estamos peleando mucho porque queremos que suba de nivel... Eh... Con Busquen. Ok. Vamos a pelear con él. Doble patada. Que lo matamos con dos golpes. No, no lo matamos con dos golpes. Me equivoqué. Y con Rayo Burbuja me va a hacer mucho daño. Bueno, no me bajó la mitad de vida. Pero bueno, estuvo bien. Ok, 280. Ofulagor sube de nivel. Perfecto. Nivel 28. Que también solamente tiene Asquas. Así que no me agrada tanto. Vamos a utilizar a Andrés Navi. Que tiene... No, 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 no. Así que era. Perfecto. Ok. Y vamos a hacerle el ataque del trueno que le pusimos. Que es... Este... Onda Voltio. Onda Trueno. Uno de los dos. Creo que es Onda Voltio. Vamos a ver. Perfecto. Es Onda Voltio. Y creo que lo matamos. Perfecto. Lo matamos. Porque creo que es tipo agua. Algo así. Y creo que es efectivo. No lo sé. Pero... Pero... Creo que sí. Ok. Vamos por aquí. Y aquí nos vamos a encontrar con el campeón de Kalos. No, de Joen creo. ¿No es Joen? Creo que sí. Ya estamos en Joen. Así que dice Máximo. Hola Cruz. Ya nos hemos visto alguna vez Máximo. La verdad me causaste muchos problemas. Pero bueno. Yo soy Máximo. Nos conocemos de una cueva cerca de Azuliza. Exacto. ¿Has visto muchos tipos diferentes de Pokémon desde la última vez? Porque en este mundo hay muchos tipos de Pokémon. ¿Sabes? Un montón. Si solo quieres criar a tus Pokémon preferidos tienes todo el derecho. Pero quizás descubras que es más divertido criar toda clase de Pokémon. Dado que tú entrenas Pokémon dime. ¿Qué piensas de todo esto? Perdona. Igual soy indiscreto. En fin. No importa. Ya nos volveremos a ver en otra ocasión. Ok. Ok. No me importa quién seas. La verdad no me interesa. Yo sé que muchos le tienen mucho respeto a Máximo. Así que no diré nada. Ok. Vamos. Perfecto. Muy bien. Recogemos todas las vallas. Porque como les digo. Va a ser. No sé. Alguna vez va a ser importante para los concursos. Y yo quiero participar en un concurso. ¿Por qué no? Ok. Vamos a pelear contra Celso. Muy bien. Taelo. Es el Pokémon. Combusquen. Combusquen. Así que no hay ningún problema. Yo creo que con un asco se muere. Perfecto. 157. 157. Es Willow. Otro es Willow. ¿En serio? No. No. Creo que este es la evolución. No. Sí. Perfecto. O creo que era el mismo. No. Era la evolución. Wow. Es súper eficaz. Porque creo que es tipo luchador. Foco energía. Bueno. No me va a hacer nada. Perfecto. Creo que es súper eficaz este ataque ante Combusquen. Y la verdad no me gustó para nada que lo hiciera. A ver. Vamos a hacer que evolucione. Entonces vamos a ir a... No. 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 Vamos a ir a Pokémon. Y vamos a... 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 No. Es que sí quiero que evolucione Polabor también. Así que vamos a aguantar un poquito más. El de partida experiencia. Un Electrike que ya lo tengo. Pero nivel 24. Aspas. Solamente dos niveles y este evoluciona ya. Pero no. Uff. Casi me mata. No me voy a preocupar mucho. Tengo hiperpociones. Así que no hay tanto problema. Vamos aquí a mochila. Pokébaltron no. Superpocion. Perfecto. Vamos a utilizarlo a Combusquen. Que ya van dos superpociones que se toman. Bueno. Con esta... Creo que son cuatro. Ok. Vamos a ver que tengo. No es importante. ¿Verdad? Sofoco es tipo fuego. Oye. Este podría ser bastante interesante. Yo creo que se lo voy a poder... A... A enseñar a... A Folagor. Sí. Perfecto. Vamos a ver. Que tiene menos ataques. Y quiero que ya empiece a... A poder pelear. Gruñido. Perfecto. Muy bien. Folagor. Le enseñamos ofoco al acero. Daño de imagen. Tumba roca. Doble equipo. Tumba rocas. Quita 50. Pero no es tan bueno. Doble equipo, ¿no? Excavar. 60. 60 puede ser bueno, ¿eh? A ver. Vamos a ver si alguien la puede aprender. Que no tenga buenos ataques. Puede... Folagor. Y DJ Mario. Pero no me llama la atención para DJ Mario. En serio. O tal vez sí. A ver. Vamos a ver. Cuatro movimientos. Que eso sí. Perfecto. Vamos a ver. Creo que tiene... Golpe roca. No es que no me va a dejar quitárselo, ¿ven? Pistola azul mordisco. Que también es un 60. Pero no. Creo que no. Eh... Tampoco... A Folagor. Así que mejor no vamos a aprender nada de eso. ¿Quieres dejar de aprender a excavar? Sí. Perfecto. Vamos. Y retroceso recurrente. Corpulencia y rugido. ¿Rugido qué hace? No. Corpulencia tampoco me llama la atención. Recurrente menos. Bueno. Pues yo creo que lo vamos a dejar así. A ver si encontramos alguna persona que... Que nos dé otra MT. Vamos a hablar con él. Eh... Ok. No nos dejan entrar con la bici. De todos modos, ni la usé casi. Ok. Vamos por aquí. Vamos por aquí. No hay que hacer que peleemos con Pokémon. Estoy diciendo eso para que nos toque pelear. Ok. Eh... Bueno. Está también bien para que podamos ganar experiencia. Asquaz. Ante Odish. Y muere. Perfecto. Muere. Eh... No ganamos mucha experiencia. Pero algo es algo. Eh... No. Déjame. Déjame vivir en paz. Otra vez Odish. En serio. Pero vas a hacer la vida imposible. Ok. Asquaz. Yo creo que me voy a poner a entrenar con todos estos entrenadores. Obviamente. Porque... Hiperpoción. Bueno. Ya tengo mi hiperpoción. Perfecto. Voy a ponerme a entrenar con todos estos entrenadores. No. No quería pelear contigo. Bueno. Ya. Vamos a pelear con él. Rápido. No. Voy a ponerme... A ver. Les vuelvo a repetir. Voy a ponerme a pelear con todos los entrenadores para subir de nivel a Combustion. O de hecho. Creo que no lo haré. Porque si sigo entrenando. Creo que Combustion va a subir de nivel. Y no quiero que se quede atrás de cámaras. Así que... Yo lo voy a dejar aquí. Eh... Después... Voy a seguir con esta... En esta parte. Así que vamos a dejar guardado. Ok. Y bueno. Espero que les haya gustado. Si fue así denle like. Suscríbanse. Compartan y comenten. Que se les da mucho ayuda para el canal. Y nos vemos en el siguiente video. Adiós.